Y justo cuando me voy a acercar, me doy cuenta que está abierta la puerta. ¡Vean eso! ¿Qué es eso? ¡Es una mano! ¡Dice, corre! ¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Valery y el día de hoy vamos a estar probando una de las aplicaciones más virales y peligrosas que, bueno, casi todos los youtubers han estado subiendo. Estoy hablando de esta aplicación tan famosa que se llama Talking Obama y la verdad es que estoy un poquito nerviosa porque ya saben, es esa famosa aplicación que dice que después de que la descargas aparece una camioneta blanca afuera de tu casa para llevarte, para raptarte, para secundarte, ya saben. No sé si sea verdad, es lo que vamos a probar el día de hoy y pues me voy a poner en peligro chicos nuevamente pero creo que esta vez sí va a ser un poquito peligroso, esta vez sí va a ser algo sumamente arriesgado para mí pero ya saben que lo hago por ustedes para comprobarles si esto es verdad o mentira. Así que pues comenzamos. Ya he descargado la aplicación. Ahorita se los voy a poner aquí. Ok chicos, pues ya estoy aquí con la aplicación. Me voy a meter... ¡Ay! No puede ser. Inmediatamente me está pidiendo permisos para acceder a mi información, a mi teléfono, a mis archivos multimedia, a la cámara, al micrófono, a todo. ¿Y qué creen? Pues que sí le voy a dar acceso a todo. O sea, no creo que sea tan tan malo. Pero bueno, eso quiero pensar. Así que bueno, vamos a darle acceso a todo. Y bueno, ya estamos aquí dentro del juego. Vean, le pico a él y hace ese movimiento tan raro, tan extraño que se ve perturbador, la verdad. Y... ¡Ay! No puede ser chicos. No puede ser. Me estaba pidiendo mi ubicación. O sea, eso ya es demasiado. Demasiado. De verdad que eso es ya demasiado, pero ok, ¿se lo voy a permitir? ¿Me mandó a WhatsApp? Chicos, estoy que no me la creo. Se los juro. O sea, en el momento en que yo le di el acceso a mi ubicación, a mi teléfono, absolutamente todo, el juego se cerró. O sea, ni siquiera me dejó jugarlo. Fue rapidísimo. Solamente le piqué Obama, se fue para atrás. Se cierra el juego y inmediatamente me llega un mensaje de WhatsApp. Y adivinen quién es. Es Obama Talking. Y no sé ni siquiera por qué me aparece como un contacto ya agregado. Yo no lo agregué. Yo no hice absolutamente nada. Solamente me apareció un hola. Y aquí está, para que vean. O sea, aquí está la conversación, chicos. Le voy a mandar yo un mensaje. Me esperé un ratito porque la verdad me puse nerviosa. Pero, ok, no creo que pase nada. Vamos a ver. Hola. Vamos a ver si me responde, chicos. Yo sí estoy nerviosa. No sé si es cierto que dicen que viene una camioneta por ti. Todas esas cosas medias raras y extrañas. No sé. No me ha contestado todavía. Se está tardando un poco. ¡Ay! Está escribiendo. ¡Ay no! Está escribiendo. ¿Qué me va a decir? Tengo mi... ¿Cómo te llamas? ¡Ay no, chicos! O sea, empezamos recio. Empezamos fuerte. Ya lo... Inmediatamente me está pidiendo mis datos personales. Quiere mi nombre. Pero, ¿qué creen? Vamos a engañar a esta persona. Y vamos a decirle otra información. No le voy a decir que me llamo Valerie ni nada de eso. Le voy a decir que me llamo... No sé. Karen. Mi nombre es... Karen. ¿Ok? Vamos a dar información falsa porque no quiero estar en peligro. Porque ya me ha puesto muchas veces en peligro en este canal. ¡Ay no! Está escribiendo. ¿Cuántos años tienes, Karen? Uy, al parecer sí me creyó mi nombre a pesar de que no es el verdadero. Ok, le voy a poner... Tengo... No sé. Trece años. Vamos a inventarle que tengo trece años. Obviamente esa no es mi edad. Pero se supone que esta persona no sabe quién soy. Se supone, ¿verdad? Porque acuérdense que en las otras aplicaciones sí se han dado cuenta y me han estado espiando por la cámara, por el micrófono de mi celular. Inclusive por la cámara y el micrófono también de mi computadora. O sea, me pongo doblemente en peligro, chicos. Pero qué bueno que ustedes me están acompañando en este video. Ya no me siento tan solita. Y, ok, vamos a ver si me contesta algo. Chicos, me ha puesto en dónde vives. O sea, ¿para qué chintrolas quieres saber esa información? A ver, le voy a poner... Te tengo una sorpresa. No, chicos. No, eso sí que no. Eso sí que no. O sea, me tiene una sorpresa. Ay, qué nervios. Tengo muchos nervios. En verdad tengo nervios. Ok. Le voy a dar una ubicación falsa. Le voy a poner... Mi calle se llama Robles... Robles 151. Ok. Robles 151. Perfecto. Ya está escribiendo, ya está escribiendo. Qué nervios. En serio, sí estoy muy asustada. No sé qué me va a decir, chicos. Pero, ok, vamos a esperar. Solamente me ha hecho tres preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿En dónde vives? Que supuestamente me tiene una sorpresa. ¿Qué tipo de sorpresa? Obviamente no lo sé, chicos. Me puso. Solo tienes que mandarme dinero. ¿Qué? ¿Cómo es que le voy a mandar dinero, chicos? Eso es una... Eso no se debe de hacer jamás. ¿Y cuánto...? A ver. Es para la entrega, Karen. Pero yo no he pedido nada. O sea, yo no he pedido nada. Yo no le he dicho absolutamente nada. Entonces, como... ¿Para qué quiere que... Que yo le deposite dinero? O sea, ¿qué tipo de entrega? Si se supone que es una sorpresa y a lo mejor... A ver. Vamos a preguntarle... ¿De cuánto dinero? ¿Dinero estamos hablando? Hay que ver de cuánto dinero estamos hablando. Porque, pues... Esto no es para nada normal. 400 pesos. O sea... No sé desde qué país me estén viendo... Pero no es mucho dinero lo que me está pidiendo. Aún así, chicos, no tengo por qué depositarle nada. Pues no. Pues no. La verdad es que no te voy a mandar nada. Solo me estás extorsionando. O sea, ¿qué te pasa? Te voy a borrar y a bloquear. Sí, obviamente, chicos. Lo voy a borrar, lo voy a bloquear. No puede hacer absolutamente nada. Porque toda la información que le he dado... Te quedará sin tu regalo. No me importa. Te lo puedes quedar. Me está escribiendo. O sea, ¿qué le pasa a este tipo? No mames. Ay. No, ¿qué es esto? ¿Por qué me mientes, Valerie RM? A ver. Chicos, ¿cómo sabe mi nombre? Si yo le dije que me llamaba Garen por mentirle. O sea... ¿Qué es lo que está pasando? Me ha puesto... Vean esto, chicos. Vean esto. ¿Por qué me mientes? ¿Te crees que soy tonto? Niñita, tonta. Ay, no, chicos. No, 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 no. ¿En qué me he metido? Tengo tu ubicación. Ay, no, chicos. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo es que tiene mi ubicación? ¿Cómo es que sabe mi nombre? ¿Cómo es que sabe absolutamente todo de mí? Es por eso que no deben de descargar este tipo de juegos y este tipo de aplicaciones. Porque te roban la información. O sea, no sé qué voy a hacer. Ah, bueno. A ver. No me voy a intimidar por lo que me esté diciendo. No puedes hacerme nada. No te tengo miedo. No, no me voy a dejar intimidar, chicos. Le voy a decir que no puede hacerme absolutamente nada. Te estoy esperando en mi famosa camioneta. Niñitos que no creen que soy real. Nunca re... Ay, no, chicos. Ay, no. Entonces es real. Yo dudaba. Dudaba de esos videos que decían que afuera de tu casa, después de haber descargado Tolkien Obama, aparecía una camioneta blanca, r***, niños. Y al parecer es 100% real. Te estoy esperando en mi famosa camioneta. Ok. A ver. Compruébalo. Que lo compruebe. O sea, a lo mejor solamente me quiere asustar, chicos. Pero... Ay, no. Chicos, quiero llorar. Es una foto de mi casa. Están afuera de mi casa. Esto es real. Ok. Voy a cambiarme de cámara. Y entonces voy a grabar absolutamente todo. Si a mí me pasa algo, chicos, va a estar documentado. Si a mí me pasa algo, va a estar documentado y va a haber pruebas en mi teléfono. No sé si mande directo o algo así para que esté vivo. Esta es tu casa, jaja. Te m***o. Chicos, ya estoy lista. Ya cambié de cámara. Ahorita mismo voy a ir a asomarme a mi ventana a ver si es cierto que está la camioneta allá afuera. Yo creo que sí porque le tomaron una foto a mi casa. Aquí estoy. Vean. Esta es la camioneta. Está justo fuera de mi casa. Y justo cuando me voy a acercar, me doy cuenta que está abierta la puerta. La puerta de donde se maneja la camioneta. Y no se ve por dentro. Pero no sé por qué mi perro está ladrando. Está asustado también. Voy a abrirla. Voy a abrirla. Y... No lo puedo creer. ¿Ya vieron eso? Dice, te veo. Ay, no. Chicos, tengo miedo. Tengo mucho miedo. No, me voy a meter. Me voy a meter. Ok. Aquí estoy. Tengo miedo, la verdad. Porque... Vean eso. ¿Qué es eso? Es una mano. Dice, corre. Dice, es... Auxilio. Te lo advertimos. No, chicos. Estoy en peligro. Estoy en peligro. ¿Qué es esto? Ok. Vean. Hay fotos mías. Esta foto es mía. Con mi mejor amiga. Y está esta foto que solamente es mía. Chicos, ya quiero llorar. Quiero... Porque... Vean eso. Valery RM. Venimos por ti. Y luego aquí está esto que dice, despídete de tu familia. En serio. No, chicos. Vean, la camioneta está muy sucia. Se ve feo todo. Yo me siento en peligro. Vean, les voy a grabar. Espérenme un poquito. Chicos, aquí estoy en la camioneta. Estoy bastante asustada. Vean este letrero que está aquí. Y chéquense esto. He descubierto que hay más cosas y... ¡Ay, no! Cerraron la puerta. Cerraron la puerta, chicos. Me quedé encerrada aquí. ¿Qué voy a hacer? ¡Auxilio! Chicos, hay alguien afuera. Pero creo que no me va a dejar salir. No sé qué hacer. Lo bueno que todo está grabado y que ustedes lo van a...